Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, sí, ya buenas tardes. Son las 12 del día y bienvenidos a mi rutina de tarde. Hoy es el día lunes, hoy estoy en el carro, ya le llevé de mañana al Dylan y a Larry a la escuela. El queridísimo ya se fue al trabajo, yo pasé la mañana aquí en la casa, estaba editando, barriendo, teniendo las camas, cosas que ustedes ya saben, así que no le trabé. Hoy le voy a grabar mi rutina de tarde, porque yo siento que yo le traigo un poquito de mañana, un poquito de tarde, un poquito de noche, pero no les he mostrado cómo es realmente y 100% mi rutina de tarde. Miren la cocina, ya dejo limpia, lavé platos, esos platos están secos, tengo que guardar. Y por acá tengo unas verduritas que ya están lavadas, esa es una col morada, una col normal, por aquí tengo apio, aquí brócoli, las verduras aquí son 100% orgánicas, si ven la diferencia, miren. Miren cómo es la diferencia, son bien diferentes, miren la colcita, también tengo un pepino, miren. Ah, rábanos para hacer una ensaladita, es como se llama lo que me va a pedir, acelga. Voy a hacer un arroz verde más tarde, yo le dejo ahí para que se escurra y se seque, para poder guardar en la refrigeradora, para no guardar mojada. Me faltan algunas cositas para hacer la comida, no muchas cosas, pocas, porque este mes estoy comprando semanalmente, cada lunes, cada miércoles, según cómo se vayan acabando. Justo ahora, al mediodía, empezó a llover durísimo, durísimo, ven ya abro la puerta para que escuchen. No se escucha mucho acá adentro, ni se ve para la cámara, pero abro y van a escuchar. Ahí, ahí va, escuchan. Ay, me llueve bien, bien duro. Ya que estoy aquí, quiero mostrarles mi hierbita, mi culantro, sí está creciendo, miren. Miren, hay bastantes, ya. Aquí hay otro, aquí hay otro, esa creo que es mala hierba, no sé, no sé si es que ya es mi culantro, mi hierbita, mi cilantro, o si ya es mala hierba. Este de acá le sembré recién, nada más fue el último en sembrarles, no le sembré el mismo día. Cookie, no te comerás. Ay, aquí no nos he metido, miren, se ven las semillitas. Miren, aquí no las he guardado, tapemos. Estoy con el dedo lastimado. Antes de ir, me voy a dejar poniendo agüita a mi culantro. A ver, ¿qué les está pasando a ustedes? Y a vos también. ¿Qué les está pasando? Verán que estaba todo el día la puerta abierta, podían salir, hacer pipí y puff afuera, o hacer ahí en la cajita, pero no. Miren donde es un popó, ¿sí ven? Hay un popó y todo es un pipí grande. A ellas ni les importa, ya, pórtense bien. No popó ni puff ahí. ¿Qué digo? Ni puff ni pipí ahí. Creo que por eso no me hacen caso, porque me río. Porque mami quiero esto, mami quiero lo otro, mami quiero así, como que, no. No les quiero llevar, me quiero ir yo sola. Vámonos, vámonos. Voy a ponerme mis lentes, porque en mi licencia estoy, que tengo lentes. Aunque según yo sí veo, pero según la licencia no veo bien. Aunque me pongo los lentes y veo todo más claro. Listo, hemos llegado. Ya me saqué los lentes, porque me pongo más para manejar. Vamos. Vámonos. Hoy día no estoy ni muy peinada, ni maquillada. Estoy así, como sencilla, sencilla. Vamos. Miren, hasta ahora me gusta venir y pónganse así un día lunes, porque no hay mucho, mucho caro, miren. Esta casa, ya está mi casita, miren. Está casi todo, todo vacío. Y me puedo parquear fácil. Allá está el ascensor. Ahora estamos aquí en el suelo. Vamos a la planta media, cerremos y vámonos. Miren, hasta ahora voy llevando así. Estas papitas aquí me gustaron porque valen 77 centavos. Toda esta fundita, miren, está buena. Estos ajos, todo esto en 55 centavos. También llevo esta bandejita de verduras. Y también me quiero llevar estas tortillas, pero hay tortillas de harina. Vine viendo desde allá hasta acá y todas son harinas. Y me quiero llevar de trigo. Que digo de maíz, miren. Esta de aquí supuestamente dice, oh no, acá arriba dice de trigo. ¿Cuáles son de maíz? Porque aquí dicen, miren. Maíz. Yo quiero de maíz. Son tortillas, asompa de empanada estas. Yo quiero de maíz. No quiero de harina porque me hincha mucho la barriga. Aquí también voy llevando unos cuatro atunes. Mira, aquí vienen cuatro para los lonches. Díganos, le mando sándwiches. Aquí también compré el pancito sánduchero. Mira. Cogí yogur, cogí pollo. Aquí llevo carne molida para hacer los tacos. Aquí llevo chuleta. Pollo. Y así. Ah, aquí también llevo sardinas para la inteligencia. Ya, según yo, creo que ya llevo todo. No quiero llevar muchas cosas. Solo lo básico. Según como me vaya faltando, lo voy comprando. Porque si no, luego se me dañan. Tengo la despensa muy llena. Entonces, de poquito a poquito. Así también ahorramos plata que ahora ya no hay. Entonces, así. Miren. Este paté de hígado. Me acuerdo que sabía comprar mi papi, mi mami. Cada vez que veníamos a hacer las compras. Y comíamos con galletas. Y una vez quise comprar, pero como que me hicieron bullying. Porque el queridísimo, ni el Lira, ni el Ari no les gusta. Y no me apoyaron en mi noción. Pero ahora que estoy sola me voy llevando ese paté. Y dos galletitas. Porque queda rico. Díganme ustedes si son team paté. Han comido el paté de hígado o no han comido. Es bien rico. Este. Eso ya les mostré. Y creo que es todo. Voy llevando aguacates. Pero los aguacates están duros. Eso es para la semana. Tengo que ir comprando unos huevitos en la tienda ahora. Para poder hacer las tortillas. Aquí llevo chocolatadita. Y creo que ahí está todo. Todo lo que necesito. Ah, también llevo aquí una latita de chocolate. También llevo sardina. Para la memoria. Que no hemos comido tiempo sardina. Y. Ay, me falta la cebolla. Lo más importante. Vamos a ver la cebolla. Listo. Ya he salido. Según yo compré poquitas cosas. Y. Entre esto. Casi, casi. Se me hizo unos 50 dólares. Pueden creer. Ay. Diosito santo. Está muy caro todo. Quiero sacar mis galletas con el paté. ¿Dónde está? Aquí. Solo me quiero comer una. Me compré una coca. Como el meme. Y la coca cola. Todo está muy rico. Pero falta la cola. Algo así es el meme. ¿Dónde me voy a poner, chico, el paté? Me pondré aparte. El proceso de desinfección. Ya. Miren. Así se coge la galletita. Se pone encima el paté. Y se come. Muy bueno. Yo no sé. ¿Por qué no les gusta eso a mis hijos? Me querido. Yo creo que porque se llama paté de hígado. No les gusta. Pero voy a darles así nomás. Como que. La funda escondida. Para ver si es que les gusta. Porque está bueno. Si no, que solo por el nombre. Ellos no quieren. Ahora sí. Vámonos. Miren. Falta un minuto para la una. Pero estoy cerquita de la escuela. Así que sí llego. Vámonos. Empezó a llover durísimo. Miren. En un ratito. Tengo que bajarme del carro a traerles. Si no, no guardé paraguas. Se me pasó. Estaba medio difícil encontrar parqueadero. Un huequito donde meterme. Porque. Cuando llueve. Toda la gente es alborota. Salen en los casos. Como que no hay espacio. Pero me tuve que dar algunas vueltas. Pero ya. Ya encontré. Ya estoy aquí con los muchachos. Sí. Cuidado. No. Viene comprando un aguacate. Y ya está suavito para ahora. Y ya estaba a 50 centavos. Aquí les convidé un poquito a ellos. ¿Qué tal están? A Lari sí le gustó. Y a Adela no. ¿Te gustó? Listo. Está rico. ¿Te gustó? Ay. Lari tiene mis gustos. Y a Adela le gusta el papá. Vámonos. Ahora sí vamos a la casa. Vamos a la casa, nena. Ya llegamos a la casa. Aquí están las peritas. Yo a ellas les meto. Para yo. Ay. Así entró mi mano. Si no nos quedábamos afuera. Yo a ellas les meto. Para yo poder abrir la puerta grande. Y guardar el carro. Si no se nos escapa. A ver. Pasen. 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 Es que la cookie. La nena. Ven la puerta abierta. Y vuelan. Bueno. Más la nena. La cookie. Casi no. Listo. Yo llego con un karaoke. Aquí en el carro. Y con mis canciones viejitas. Que dice el queridísimo. Si yo soy de la época antigua. No mentira. Miren. Justo ahora que es época de lluvia. ¿Se acuerdan que me compré mis zapatitos nuevos? Los blancos. Miren. Son estos. Y ya están sucios. No me duraron ni dos días. Miren. A mí me gustan. Según el queridísimo. Que tengo feos gustos. Miren. A mí me gustan. A ver. Esta es la cepa separita de comprar. Porque mañana quiero hacer zapa de pollo. Con verduritas y así. O sea. O sea. O sea. Siento que no compré muchas cosas. Y como que hasta ahora. Estoy pensando. Porque se hizo casi cincuenta dólares. No sé qué pasó. Creo que lo que es más caro. Pongas. Es el pollo. Que vale cuatro con algo. Las chuletas. Que igual son medio. Las chuletas valen igual cuatro. La carne molida. Vale dos. Yo pienso que en eso de aquí. Es lo más caro. De acá vale un dólar. Un dólar. Seventa centavos. Cincuenta. A eso de aquí. También creo que valía dos. Compré también yogures. Pero no sé. No entiendo por qué se me hizo tanto. Voy a revisar la factura. Porque no. No sé. Y acá compré dos. Estos champú. Compré estos dos de aquí. Porque quiero probar. Uno para mí. Y uno para Lari. Aún tenemos un champú grande. Pero no me está gustando mucho. Así que voy a dejar al querido. Que se ocupe. Y también hay un poquito. Del baño de los muchachos. Entonces también que ocupe el Dylan. Nosotras las mujeres. A veces como tenemos el pelo más largo. A veces un champú malo. Se nos enríe del pelo. Se nos seca. Y no nos podemos peinar. Así que quiero probar ese. Para ver cómo nos queda el pelo. A la Lari y a mí. Quiere que haya ido a sacarle esto. Vamos a la mano. Todos los días. Eso es muy duro. Y miren. El día que fue. El día de los niños. Con síndrome de Down. Este. En la escuela. Le dijeron que ese día. Vaya con dos medias. Locas. Medias diferentes. Y desde ese día. Se aprendió a ponerse así. Las medias. ¿Así te gustan? Las medias locas. ¿Eso es lozarete? Porque esa niña. Ya va como 50 mil. A veces que espieras. Siempre queda con chuy. Ya. Voy a sacar el sartén. Para empezar a hacer la carne molida. Para hacer las. Los tacos. Estas tortillas de maíz se les freirán. No solo se les calienta. Yo nunca les había hecho una tortilla de maíz. Siempre hago de trigo. Dejen ver. Coloque las tortillas durante 15 segundos. Así. En el sartén. Caliente. Sin grasa. Para mantener la subida. No la seque demasiado. Voy a hacer un refrito. Para cocinar la carne molida. Ajo. Ajo machucado. También ya piqué en cuadritos la cebolla blanca. Ají. Ajá. Sus ají para hacer un rico ají más tarde. Ají. 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 la ari es mi pequeña ayudante aunque no pequeña porque hace todo me ayuda bastante así que no es pequeña es una gran ayudante aquí ya está la cebolla refrita también el ajo y la ve a la carne molida digan ustedes si es que la van la carne molida yo si le lavo qué hermosa ya dibujo que brinco agua y no sé cuál soy yo y cuál es vos miren qué hermoso que ha dibujado con corazones creo que creo que ha brincado creo que sería lluvio cuando salimos de la escuela otra vez y se ha mojado un poquito en casa el dibujo del dylan el dylan aquí dibujó un tiburón un muñequito de nieve con sus copos de nieve aquí le dibujó a la mía la nena si se parece orejona y con el rapito así aquí mira qué hermoso gato ya voy a hacer aquí el guacamole y el guacamole sólo le hago con limón y sal quiere laver el aguacate está limpiecito un rico juguito de tomate de árbol por acá ya tengo el otro sartén calentando se voy a empezar a calentar las tortuguitas ya estamos aquí todos comiendo la dice fue por ahí a traer agua que dice que se jugó no le gustó mucho según ella en la primera vez que con la tortilla de maíz nunca había comido y dice el dylan que se ve muy diferente y se ve diferente más rica es la harina de trigo pero en cambio están como que engorda me sobró un poco de carne molida y tenía arroz de hierro así que eso mezclé y les puse mis perritas porque son un poquito golosas de mañana les puse las croquetas y no quisieron comer ahora ya como tienen bastante hambre y no les pongo nada por obligación comer las croquetas sino ellas prefieren comer arrocito pancito me también le puse la nena ahí está la cookie hoy día pasa la basura así que voy a a sacar ya terminamos de comer lo malo de que cuando cocino comemos aquí los almuerzos porque a mí me gusta almorzar en la calle porque hay una señora siempre les cuento la famosa señora que me gusta como cocina porque es cocina sencillita casera pero hoy de cociné aquí las tortillas que les mostré de los tacos y miren cómo quedó y les cuento que esos tacos ni a mí no me gustaron ni a mis hijos nos comimos porque ya estaban cocinados pero ay perdón pero no me gustó mucho el sabor de la tortilla de trigo de la tortilla de maíz perdón no sé si es que es la marca o no sé si quiero probar otra de otra marca para probar porque esa no me gustó como sabía o será que así saben todas las tortillas de maíz no no sé pero sabía diferente ya me saqué el lazo porque ya me dolía la cabeza el cachito voy a llevar fundas de basura yo estas unas zonas que yo hago las compras yo las reutilizó para poner en la basura del baño y ahora me voy a sacar la basura del baño algo está que se mueve por ahí ¿Ari? ¿Ari? siento que por aquí hay algo que se mueve escucho que algo se mueve todo escondida se fue arriba ¿qué es aquí? voy a sacar la basura de los baños voy a empezar miren ya salió el sol miren en el marcho escuchando parcho te quiero dormir no sé si será así la canción miren no dejar la basura aquí ya saqué todas las fundas de basura hice una sola funda grande la Aria ya se queda dormida miren voy a estar lavando los dientecitos muy bien por aquí están los muchachos haciendo sus deberes ya mismo acaban hasta eso yo estaba lavando los platitos amigos y ya está anocheciendo el queridísimo también ya llegó el trabajo yo en la tarde lo que restó me puse ahí traes un video para subirles un video hoy día aunque ya está subiéndose así que más luego tienen el video de hoy y así andamos y ahora voy a ponerme así la comida aquí ya le tengo a la espinaca voy a sacarle solo las hojitas aquí tengo agüita caliente para decorar la espinaca también voy a estar licuando con un dientecito de ajo para que tenga sabor un sabor bien rico y ya machaquee ajo sal y un poquito de comino y por aquí tengo oye no esa es la cáscara del ajo no a ver cómo te comes ya ya ves cómete a ver mira la cáscara de que pone el ajo de nantitos vaya para allá no y hasta que vea cara chuleta no anda para allá y voy a estarle poniendo ah no les mostré a la chuleta les hago yo siempre unos cortecitos miren aquí le hice un corte aquí y acá la hago otro acá también miren le hago un cortecito en las esquinas aquí porque siempre viene con ese gordito de aquí entonces cuando se fría se hace como que un hueco como que algo así como tipo olla y yo para que se fría bien quede así planita le hago así unos cortecitos ahora sí voy a empezar a adobar una por una y voy a ir refriendo y ahí ya está como este el sartén aquí yo me cocina siempre le paso limpio y le trabito pero siempre estoy cocinando y brinca algo y como es tipo vidrio o algo así cualquier miren cualquier cosita que brinca ya se ve sucio miren por aquí el arrocito ya está ya está bien esponjado bien graneadito bien rico voy a ponerle un poquito de crema de leche ahí y también voy a ponerle estos choclitos de aquí es una lata pequeña de maíz dulce parece que voy terminando ya solo me falta freír una chuleta por aquí hice un juguito puse tres tomates y dos manzanas para hacer el jugo estos tiempos yo empecé más a hacer las noches aguitas aromáticas como manzanilla y herva luisa porque decían que jugos así de fruta o comer fruta a la noche es mucho dulce para el cuerpo y nos engorda y no sé qué pero me di cuenta que necesitamos fruta porque estamos nos enfermamos necesitamos verduras vegetales frutas y por eso ahora noche estoy haciendo juguitos casi todos los días hago jugo de todo un día hago de guayabo otro de maracuyá otro de tomate de manzana así como que varío pero intento hacer bastantes jugos ahora para estar bien 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 vitaminizados bien pepas bien parados para no enfermarnos y estar bien fuertes sobre todo los niños que están en proceso de crecimiento y de desarrollo que necesitan tener bastantísimas vitaminas que necesitan i 2 que a a a a a ho a a a ¡Gracias!